Tras el incidente ocurrido en días pasados en el sector de Schoolhouse, donde un joven resultó herido con arma de fuego en confusos hechos, este tuvo que ser trasladado a la ciudad de Barranquilla, tras la gravedad de la herida causada. Quien fue intervenido quirúrgicamente ayer, el padre del joven espera tener respuesta por parte de las autoridades frente a este hecho. En estos momentos yo tengo un hijo mío en la UCI, en el hospital. Ayer hubo un día que me lo operaron, todavía lo tengo en la UCI. Aquí tenemos testigos que en ningún momento nadie ha peleado con la policía. El comandante de la Policía Nacional refiere que el caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los hechos confusos que son materia de investigación resulta una persona lesionada con arma de fuego en una de sus extremidades inferiores y esta es la evacuada al hospital departamental. Esta persona se encuentra fuera de peligro y por supuesto hay una investigación que inicia por supuesto la parte disciplinaria de la Policía Nacional y otra que está en manos de la Fiscalía General de la Nación.